Episodio 63 Muchas hijas congregaron las riquezas, pero tú excediste a todas ellas. Versículo 29 Todas las almas que llegaron a conseguir la gracia del Altísimo se llaman hijas suyas. Y todos los merecimientos, dones y virtudes que con ella pudieron granjear, y de hecho lo granjearon, son riquezas verdaderas. Que todo lo demás terreno tiene injustamente usurpado el nombre de riqueza. Muy grande será el nombre de los predestinados, el que enumera las estrellas por sus nombres, los conoce. Pero sola María congregó más que todas juntas estas criaturas, hijas del Altísimo y suyas. Y sola ella se aventajará como la excelencia de ser ella, no sólo madre suya, y ellas, hijas en gracia y gloria. Pero como madre del mismo Dios. Porque según esta dignidad excede a toda la excelencia de los mayores santos, así, la gracia y gloria de esta reina se adelantará a toda la que tienen y tendrán todos los predestinados. Y porque en comparación de estas riquezas y dones de la gracia interior y gloria que le corresponde, es vana la exterior y aparente en las mujeres que tanto la aprecian. Añade y dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Dios, aquella será alabada. Denle a esta del fruto de sus manos, y alabren sus obras en las puertas. Proverbios 31, del 30 al 31 El mundo reputa falsamente, por gracia, muchas cosas visibles que no lo son. Y no tienen más de gracia y hermosura de lo que se les da el engaño de los ignorantes, como son la apariencia de las buenas obras en la virtud, el agrado en las palabras dulces o elocuentes, el don aire en hablar y moverse, y también llaman gracia a la benevolencia de los mayores y del pueblo. Todo esto es engaño y falacia, como la hermosura de la mujer que en breve se desvanece. La que teme a Dios y enseña a temerle, ésta merece dignamente la alabanza de los hombres y del mismo Señor. Y porque Él mismo quiere alabarla, dice que le den del fruto de sus manos, y remite su alabanza a sus grandes obras, puestas en público a vista de todos, para que ellas mismas sean lenguas en su alabanza. Porque importa muy poco que alaben los hombres a la mujer, a quien sus mismas obras la vituperan. Para esto, quiere el Altísimo que las obras de su Madre Santísima se manifiesten en las puertas de su Iglesia Santa. En cuanto ahora es posible y conveniente, como arriba dije, reservando la mayor alabanza y gloria para que después permanezca por todos los siglos de los siglos. Amén. Doctrina de la Reina del Cielo Hija mía, grande enseñanza tienes para tu gobierno en este capítulo, y aunque no todo lo que contiene has escrito, pero, así, lo que has declarado como lo que dejas oculto, quiero que todo lo escribas en lo íntimo de tu corazón, y con inviolable ley lo ejecutes en ti misma. Para esto es necesario estar retirada dentro de tu interior, olvidando todo lo visible y terreno, y atentísima a la divina luz que te asiste y defiende todas tus potencias con vestiduras dobladas. Para que no sientas, para que no sientas la frialdad y tibieza en la perfección, y también resistas a los movimientos desmandados de las pasiones. Cíñelas y mortifíquelas con el apretador del temor divino, y alejada de lo aparente y engañoso, levanta tu mente a considerar y entender los caminos de tu interior y las sendas que Dios te ha enseñado para buscarle en tu secreto y hallarle sin peligro del engaño. Y habiendo gustado de la negociación del cielo, no consientas por tu descuido que se extinga en tu mente la divina luz que te enciende y alumbra en las tinieblas. No comas el pan estando ociosa, pero trabajas sin dar treguas al cuidado, y comerás el fruto de tus diligencias, y esforzada en el Señor harás obras dignas de su beneplácito y agrado, y correrás tras el olor de sus ungüentos, hasta llegar a poseerle eternamente. Amén. Segunda parte Contiene los misterios desde la encarnación del Verbo Divino en su virginal vientre, hasta la ascensión a los cielos. Introducción a la segunda parte de la Divina Historia y Vida Santísima de María, Madre de Dios Al tiempo de presentar ante el divino acatamiento el pequeño servicio y trabajo de haber escrito la primera parte de la vida santísima de María, Madre del mismo Dios, Para poner en la enmienda y registro de la Divina Luz lo que con ella misma había copiado, pero con mi cortedad, por lo que quise para consuelo mío saber de nuevo si lo escrito era de beneplácito del Altísimo, y si me mandaba continuar o suspender esta obra tan superior a mi insuficiencia. A esta proposición me respondió el Señor. Bien, has escrito y has sido de nuestro beneplácito, pero queremos, entiendas, que para manifestar los misterios y altísimos sacramentos que encierra lo restante de la vida de nuestra única y dilecta esposa, Madre de nuestro Unigénito, Necesitas de nueva y mayor disposición. Queremos que mueras del todo a lo imperfecto y visible, y vivas según el Espíritu, que renuncies todas las operaciones de criatura terrena y sus costumbres, y que sean de ángel con mayor pureza y conformidad a lo que has de entender y escribir. En esta respuesta del Altísimo, entendí que se me intimaba y se me pedía tan de nuevo modo de obrar las virtudes y tan alta perfección de vida y costumbres, que como confiada de mí, quedé turbada y temerosa de emprender negocio tan arduo y difícil para una criatura terrena. Sentí grandes contiendas en mí misma, entre la carne y el Espíritu. Este me llamaba con fuerza interior, compeliéndome a procurar la gran disposición que se me pedía, administrándome razones del grande agrado del Señor y conveniencias mías. Y por el contrario, la ley del pecado que sentía en mis miembros me contradecía, repugnaba a la Divina Luz y me desconfiaba, temiendo yo misma mi inconstancia. Sentía en este conflicto una fuerte remora que me detenía, una cobardía que me aterraba, y con esta turbación se me hacía más creíble el concepto de que yo no era idónea para tratar cosas tan altas, y más siendo ellas tan ajenas de la condición y profesión de mujeres. Vencida del temor y dificultad, determiné no proseguir esta obra y poner todos los medios posibles para conseguirlo. Conoció el común enemigo mi temor y cobardía, y como su crueldad pésima se enfurece más contra los más flacos y desvalidos, valiéndose de la ocasión me acometió con increíble saña, pareciéndole me hallaba desamparada de quien me librase de sus manos. Y para disfrazar su malicia procuraba transformarse en ángel de luz, fingiéndose muy celoso de mi alma y de mi acierto. Y debajo de este falso pretexto me arrojaba por fiadamente continuas sugestiones y pensamientos. Ponderándome el peligro de mi condenación, amenazándome con otro castigo semejante al del primer ángel, porque me representaba, había yo querido comprender con soberbia lo que era sobre mis fuerzas y contra el mismo Dios. Proponíame muchas almas que, profesando virtud, habían sido engañadas por alguna oculta presunción, y por dar lugar a las fabulaciones de la serpiente y que, escudriñar, yo los secretos de la majestad divina no podía ser sin soberbia muy presuntuosa en que yo estaba metida. Encarecióme mucho que los tiempos presentes eran mal afortunados para estas materias, y lo confirmaba con algunos sucesos de personas conocidas en quien se halló dolo y engaño, con el terror que otras han cobrado para emprender la vida espiritual, con el descrédito que ocasionaría cualquier cosa malsonante en mí, el efecto que causaría en los que tienen poca piedad, que todo esto conocería yo por experiencia y para mi daño si proseguía en escribir esta materia. Y siendo verdad, como lo es, que toda la contradicción que padece la vida espiritual y el ser la virtud en lo místico menos recibida en el mundo es obra de este mortal enemigo que para extinguir la devoción y piedad cristiana en muchos procura engañar algunos y sembrar su cizaña en la semilla pura del Señor para ofuscarla y torcer el sentido verdadero con que se dificulte más apartar las tinieblas de la luz. Y no me admiro porque este es oficio del mismo Dios y de quien participa de la verdadera sabiduría y no se gobierna solo por la terrena. No es fácil en la vida mortal discernir entre la prudencia verdadera y falsa porque tal vez aún la buena intención y celo equivoca el juicio humano si falta el acuerdo y luz de lo alto. Yo he tenido ocasión para conocer esto en lo que voy tratando porque algunas personas conocidas y devotas otras que por su piedad me amaban y deseaban mi bien otras con desprecio y menos afecto todas a un tiempo me procuraron divertir de esta ocupación y aún del camino por donde iba como si fuera elección propia. y no me turbó poco el enemigo por medio de estas personas porque el temor de alguna confusión o descrédito que podía resultar a los que conmigo ejercitaban su piedad a la religión y a mis propincuos y singularmente al convento que vivo. les daba cuidado y a mi aflicción llevábame mucho la seguridad que se me representaba siguiendo el camino ordinario de las demás religiosas confieso se ajustaba más a mi dictamen o a mi natural inclinación y deseo y mucho más a mi encogimiento y grandes temores. Fluctuando mi corazón entre estas olas impetuosas procuré llegar al puerto de la obediencia que me aseguraba en el mar amargo de mi confusión y porque mi tribulación fuese mayor sucedió que en esta ocasión se trataba en la religión de ocupar en oficios superiores a mi padre espiritual y prelado que muchos años había gobernado mi espíritu y tenía comprendido mi interior y persecuciones y me había ordenado escribiese todo lo que estaba tratado y con su dirección me prometía acierto, quietud y consuelo. No se consiguió este intento pero ausentose en esta ocasión por muchos días. El padre franciscano Andrés de la Torre fue tres veces ministro provincial y dirigió a la Venerable del año 1627 al 1647. El padre Andrés de Fuenmayor también provincial la dirigió desde el año 1650 a 1665. fin de la nota y de todo se valía el dragón grande para derramar contra mí el furioso río de sus tentaciones y así en esta ocasión como en otras trabajó con suma valicia para desviarme de la obediencia y doctrina de mi superior y maestro aunque fue en vano. A todas las contradicciones y tentaciones que digo y otras muchas que no puedo referir añadió el demonio quitarme la salud del cuerpo causándome muchos achaques y desconcertándome toda. Movióme una invencible tristeza turbóme la cabeza y parece que me quería oscurecer el entendimiento e impedir el discurso y debilitar la voluntad y trasegarme toda en alma y cuerpo. Y sucedió así porque en medio de esta confusión vine a cometer algunas faltas y culpas para mí harto graves y aunque no fueron tanto de malicia como de fragilidad humana pero valióse de ellas la serpiente para destruirme más que de ningún otro medio porque habiéndome turbado el corriente de las buenas operaciones para que cayese soltó después su furor desembarazándome para que con mayor ponderación conociese las faltas cometidas. Ayudóme a esto con sugestiones impías y muy sagaces queriendo persuadirme que todo cuanto por mí había pasado en el camino que llevo era falso y mentiroso. Como tenía esta tentación tan aparente color así por mis faltas cometidas como por mis continuos sobresaltos y temores resistía a la menos que a otras y fue singular misericordia del Señor no desfallecer del todo en la esperanza y en la fe del remedio. Pero halléme tan poseída de la confusión y sumergida en tinieblas que puedo decir me rodearon los gemidos de la muerte y me ciñeron los dolores del infierno llevándome hasta reconocer el último peligro. Determiné quemar los papeles en que tenía escrita la primera parte de esta divina historia para no proseguir la segunda y a esta determinación el ángel de Satanás que me la administraba añadió también el proponerme que me retirase de todo que no tratase de camino ni vida espiritual ni atendiese al interior ni lo comunicase con nadie y con esto podía hacer penitencia de mis pecados y aplacar al Señor y desenojarle que lo estaba conmigo. Y para asegurar más su iniquidad disimulada me propuso hiciera voto de no escribir por el peligro de ser engañada y engañar pero que me encomendase la vida y cercenase imperfecciones y abrazase la penitencia. Con esta máscara de aparente virtud pretendía el dragón acreditar sus dañados consejos y cubrirse con piel de oveja el que era sangriento y carnicero lobo. Perseveró algún tiempo en esta porfía y singularmente estuve quince días en una tenebrosa noche sin sosiego ni consuelo alguno divino ni humano. Sin este porque me faltaba el consejo y alivio de la obediencia y sin aquel porque había suspendido el Señor el influjo de sus favores, las inteligencias y continua luz interior. y sobre todo esto me apretaba la falta de salud y en ella la persuasión de que se allegaba la muerte y el peligro de mi condenación, que todo lo maquinaba y representaba el enemigo. Pero como sus dejos son tan amargos y todos paran en desesperación, la misma turbación con que alteraba toda la república de mis potencias y los hábitos adquiridos me hizo más atenta para no ejecutar cosa alguna de las que me inclinaba o yo proponía. Valíase del temor continuamente el cual me tenía crucificada sobre si ofendería a Dios y perdería su amistad y aplicándomele con mi ignorancia a las cosas divinas para que me recelase de ellas. Y este mismo temor me hacía dudar en lo que el astuto dragón me persuadía y dudándome detenía a no darle ascenso. Ayudábame también el respeto de la obediencia que me había mandado escribir y todo lo contrario de lo que sentía en mis sugestiones y persuasiones y que las resistiese y anatematizase. Sobre todo esto era el amparo oculto del Altísimo que me defendía y no quería entregar a las bestias el alma que en medio de tales tribulaciones siquiera con gemidos y suspiros le confesaba. No quiero con palabras encarecer las tentaciones, combates, desconsuelos, despechos, aflicciones que en esta batalla padecí porque me vi en tal estado que a mi juicio de él a los de los condenados no había en el interior más diferencia de que en el infierno no hay redención y en el otro la puede haber. La parte sexta comienza en el siguiente audio. Gracias por escuchar. Gracias por ver el video.